Los huertos urbanos son una herramienta que si se fomenta entre sociedad, empresas y gobiernos, puede garantizar la seguridad alimentaria ante cualquier adversidad económica, incrementando además la salud integral colectiva. En un metro cuadrado es posible mantener la producción de todas las hortalizas que necesita la dieta promedio de un adulto. Colima es un paraíso tropical con las condiciones climatológicas para tener hortalizas, verduras, frutas y plantas medicinales en casa, incluso en las azoteas. Por ejemplo, entre el 85 y 95% de los desechos que se generan diariamente en Colima, Villa de Álvarez, Minatitlán, Comalá, Coquimatlán y Cuauhtémoc, no deberían ir al basurero por tratarse de residuos orgánicos compostables e inorgánicos reciclables, dice Diana Laura Vizcaíno Martínez, ingeniera ambiental colaboradora del programa Núcleos de Resiliencia Alimentaria. Una de las grandes bondades de tener un huerto familiar es la gran educación ambiental que se genera en el proceso, empezando por aprender a separar nuestros desechos, sabiendo diferenciar entre basura y residuo. La ciudadanía tiene la oportunidad histórica de tener seguridad alimentaria y calidad nutricional con un huerto familiar, cubriendo solo los materiales para su instalación, sin pagar la mano de obra ni la capacitación técnica. Lo más costoso que puede resultar el huerto personal de un metro cuadrado son 950 pesos, cifra que puede reducirse hasta 40% en caso de no requerir madera, por ejemplo, o según las condiciones de lugar, lo que representa una inversión al alcance de las familias, en contraste con los 3.000 o hasta 5.000 pesos que puede costar en el mercado hortícola. Una familia urbana en situación de pobreza gasta hasta el 80% de sus ingresos en alimentos, por lo que si los gobiernos le apostarán a la instalación masiva de huertos, los niveles de precariedad en Colima y en nuestro país se desplomarían tajantemente. Cultivar en familia ofrece la ventaja de enfrentar la falta de recursos ante el confinamiento, tras la pérdida de empleos, más aún cuando en una colonia hay 4 o 5 vecinos con huertos, los cuales pueden crear una red de intercambio de alimentos.